¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en este vídeo les voy a enseñar el uso de another, other and others. Another se usa para singular nouns, other para singular and plural nouns, mientras que others se utiliza para plural nouns. ¿Qué significa esto? Los nouns ya sabemos que son sustantivos. Un sustantivo podría ser pizarrón, lámpara, cámara, playa, estufa, refrigerador, profesor, escuela. Todos esos se llaman nouns y si bien son sustantivos, este se usa para sustantivos singulares, sustantivos singulares o plurales y sustantivos plurales. Pero más bien others sirve para sustituir sustantivos plurales. Vamos a ver, tenemos aquí enunciados, donde he puesto con letras rojas los nouns. Recuerda, nouns en letra roja que pueden ser sustantivo singular, singular o plural o simplemente plurales. Vamos a ubicarnos con los nouns que ya tenemos en letras rojas y eso va a propiciar que sea más fácil colocar el uso de estas palabras, el uso de other and other and others. Tenemos el ejemplo número uno, this cell phone is good, but I need one. O sea, aquí estamos con un sustantivo o un noun en singular. ¿Cuál se usa para singular nouns? Singular nouns, another. Another significa otro. Este celular es bueno, pero yo necesito otro. Aquí el uso de one, lo que es one, se agrega para decir otro. En lugar de decir otro celular, simplemente decimos otro. But I need another one. Entonces aquí colocamos another. Vamos al número dos. Make a good job with the cooperation of people. Haz un buen trabajo con la cooperación de personas. O sea, sería otras personas. Sería others o sería other. Aquí tenemos el noun plural. Plural noun. Aquí lo tenemos. Pero también podría ser aquí, plural noun. O sea, podríamos usar other o others. Cualquiera de los dos podríamos usar. O sea, simplemente que no podemos usar others porque others nunca va antes de un sustantivo. O sea, no podemos decir others people. No. Others se usa por sí solo. No se usa acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, aquí another se usa con un sustantivo. Another one. O podría ser another cell phone. Aquí no podríamos usar others people. Others si bien se usa solo. En cambio aquí, con people, estaríamos usando other. Otras personas. Other people. Por eso les pongo aquí que other se usa para singular o plural nouns. En este caso tenemos plural noun, que es people. Entonces aquí tenemos other. Vamos al número tres. Si todavía no te queda claro, espera a los demás ejemplos y te lo he puesto. Te lo garantizo que te va a quedar bastante claro. Número tres. The man who cannot control himself can never control. Ok, ¿qué tenemos aquí? No tenemos ningún otro sustantivo, ningún otro noun, ni singular, ni plural. Por lo tanto, no puede ir ni singular, ni singular, ni plural, ni plural. Estaremos diciendo que no va ninguno, pero sí va uno. Va uno que te acabo de decir que no se usa con o acompañado de otro sustantivo. ¿Cuál es others? Porque others sustituye, no es que sustituya, sino que está representando a un sustantivo en sí. Al sustantivo que representa es personas. El hombre que no puede controlarse a sí mismo, nunca podrá o nunca puede controlar a los demás o a otros. Aquí sería simplemente others, ¿sí? Si aquí tuviéramos people, otra vez volveríamos a other, other people. Vamos al cuatro. I will keep my eyes open for opportunity. Mantendré mis ojos abiertos para, para otra, otra u otras, oportunidad, oportunidades, oportunidad. Entonces, descartamos este y uno que va acompañado sería another, water. ¿Cuál sería? Ok, esto es muy sencillo. Usamos other cuando va a ser plural acompañado, como en el caso de aquí. Es plural y va acompañado otras personas. Pero aquí no es plural, es simplemente singular acompañado. Entonces, es another. I will keep my eyes open for another opportunity. Another, simplemente. Es muy sencillo. Another opportunity. Another marker. Another video. Another sentence. Todo eso. Vamos al número cinco. I'm late for dinner. Y aquí tenemos una coma. Aquí las comas significa que estamos metiendo una frase. Esto es una frase. Pero tenemos aquí el sustantivo. Dice, estoy tarde para cenar o para la cena. O sea, se me ha hecho tarde para la cena. Pero por otro lado, esto es lo que significa. Por otro lado, hice un buen trabajo. Vamos a ver. Tenemos hand. Hand es sustantivo singular. Sustantivo singular. O sea, singular noun. Aunque acá también podríamos usar other. Singular noun. O sea, en la otra mano. On the another no se usa. Sería on the other. Cuando tenemos el artículo the, no podríamos decir on the another hand. No, solamente que fuera on another hand. O sea, sobre otra mano. On another hand. Pero como tenemos the, vamos a recurrir other. On the other hand. Con esto queda demostrado que other también se puede utilizar para singular. Como en el caso de mano. On the other hand. Aunque esto se traduce como por otro lado. Number six. Do unto another other others. Bueno, aquí no tenemos pistas. Simplemente vamos a escribir la correcta que es others. Y aquí también others. Do unto others as you would have others do unto you. Eso se traduce como haz a los otros lo que tú quisieras que otros hicieran sobre ti. O hicieran en ti. Aquí como no tenemos pistas, como no tenemos sustantivo, ni singular, ni plural, ni de ninguno. Ya les decía que hay uno de estos tres que funciona por sí solo y es others. Ok, entonces aquí nos queda fácil. Está hablando de personas. Number seven. I need pen. This doesn't work correctly. Necesito otro, otro lapicero, otro bolígrafo. Este no funciona correctamente. Aquí tenemos singular y tenemos lo que es simplemente un noun singular. Another. Another. ¿Ok? I need another pen. This doesn't work correctly. Number eight. In. En otra o en otras palabras. It's none of my business. No es mi negocio. No es mi... Es como decimos no es de mi incumbencia. It's none of my business. Fácil. Words. Podría ser other o others. Pero tenemos words. ¿Qué pasa? No podremos usar others porque no podemos decir others words. ¿Sí? Recuerda que others se utiliza solamente cuando no hay noun. Y aquí tenemos noun. Por lo tanto, nos quedaría other. In other words. In other words. En otras palabras. No es de mi incumbencia. In other words. It's none of my business. Número nueve. Número nueve. Some people. Aquí no tenemos el noun después de lo que vamos a usar, la palabra. Pero sí lo tenemos aquí. Por eso se los he puesto en letras rojas. Some people sing well. Algunas personas cantan bien. Otras no. Other u others. Tenemos el noun. Pero no lo tenemos junto. La regla sería usar others cuando no lo tenemos. ¿Sí? Cuando no tenemos el noun. Aquí sí lo tenemos, pero no lo tenemos junto. ¿Sí? Como aquí. People. Other people. Entonces, acá tenemos other. Si decimos other, no queda bien. ¿Por qué? Porque other es singular. Y aquí tenemos personas. Estamos hablando de personas. Necesariamente aquí debe decir un noun en plural. O sea, personas también. Sería aquí others. Y ya lo tenemos. O sea, aquí la clave está en que es un noun plural. Por eso tenemos que hacer uno que sustituya o que hable de lo mismo. Pero también en plural. Others do not. Y ya los tenemos. Bien. Amigos, esto es un video bastante sencillo. Bastante compacto sobre el uso de another, other y others. Es algo que me solicitaron la semana pasada. Y aquí lo tenemos. Bien. Si les gustó este video, por favor, les encargo un gran like. Que lo compartan para que llegue a más personas. Y se beneficien de estos videos. Dejen un comentario aquí. Se los contestaré. Se los avalaré. O se los voy a corregir. Si está incorrecto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video